Bueno, acá va el tiro libre de Bellucci, bien ubicado, el arquero dio el paso al otro lado, una vez que te moviste, olvídate, la vas a buscar adentro, buen remate de Bellucci, y bueno, anota el primer gol para San Lorenzo, que se pone arriba frente a la Guaira, uno a cero, en su cancha, por Copa Sudamericana, Bellucci. Bueno, acá viene la jugada por el medio, ¿y quién va a marcar si no? Nicolás Blandi, otra vez, lo miran los hinchas de Boca, y dicen nosotros que no tenemos nueve, y este pibe, mirá, él lo echamos de Boca como un perro, mirá lo que está haciendo acá, en San Lorenzo, es prácticamente el mejor jugador de San Lorenzo, lejos, ya le gana todos los partidos, impresionante lo que está jugando Nicolás Blandi, y los goles que está haciendo, ¿no? Porque este gol se lo genera él, porque la pelota ya se iba para afuera, ya sacaba el defensor, sin embargo lo anticipa, y mete. Bueno, atención a este gol, ¿eh? De Franklin y Lucena, viene el centro, ¿qué le pegó con la... le pegó con la... le chocó en la cabeza, además está offside, ¿no? Está offside, fíjense que está offside el jugador, pero bueno, le pega en la cabeza y después no la encuentra a la pelota, te hacen un gol, a San Lorenzo le hacen un gol prácticamente de campito, ¿eh? Porque nadie lo va a marcar, lo dejan solo, y después encima miren la jugada. Cabecea, no sé con qué, parecía que la rechazaba y después le volvió 2-1.